hola cómo estás espero que estés súper bien bueno el día de hoy tenemos un 2x1 un 2x1 si un 2x1 que no oíste bueno el chiste es de que vamos a tener la revisión de holly y pop y o'hare de rafter high la versión básica yo siempre creí que una sobresalía más que la otra no sé ustedes qué piensan bueno el caso es de que el día de hoy si vamos a tener sí o sí nuestro vídeo revisión de las gemelas al final pues ya sabes que hablamos otro ratito pero ya vamos a empezar el vídeo ya apúrales es la caja de holly y pop y o'hare y viene de esta manera en el vídeo ya está en el acá viene un corazón con unas plantas de este lado tenemos la torre donde está saliendo una trenza y tiene unas tijeras una coronita por ahí flotando obviamente porque pues ya sabemos que su mamá es rapunzel y el cuento y todo esto y este fue como les digo el segundo set doble donde venían estas dos hermanas y está dividido justamente así uno helado morado uno helado rosa es holly y pop y que son hijas de rapunzel aquí nos dice un poquito de cada una de ellas por ejemplo dice que cuál es el deseo secreto de holly y dice que es escribir un nuevo libro de cuento de hadas mientras que por el lado de pop y dice que su secreto es encontrar mi érase una vez en ever after high yo creo que pues ese es el encanto de estas muñecas que aunque son hermanas son muy diferentes vamos a empezar por el accesorio de holly y es este bolso de color rosa que trae así como unas tiras están simuladas obviamente porque es plástico y viene pintado este relieve como floral de color morado trae el asa de color negro es súper simple pero está bonito ahora vamos con la muñeca empezamos de la cabeza a los pies esta muñeca trae esta corona que es de color morado pero es como este morado transparente mientras el color de cabello es un tono rojizo y es bastante largo es casi casi de la estatura de la muñeca me gusta mucho es súper suave y trae mucho cabello está muy bonito miren brilla mucho de verdad tiene calidad este cabello está muy bien viene peinada así con la partidura hacia un lado y de este lado trae una trencita sus aretes son dos cepillos de color dorado las cejas de esta muñeca son café y si trae maquillaje el maquillaje está bastante cargado de color rosa alrededor de los ojos mientras que los ojos son en un tono menta los labios son rosa es un rosa bastante intenso y trae como accesorio este collar que es como largo trae unas flores de color blanco rosa el resto es dorado una de las cosas que más me gustan de estas muñecas es la ropa y miren el detalle de esta chamarrita es como una torerita trae como este listón entrelazado en color negro y dorado que viene así como trenzado da la vuelta todo en la parte de atrás a ver vamos a ver ahí está las mangas son de color rosa pero es un rosa de tul es un rosa transparente y aquí al final tiene ese detalle como si estuviera cosido con hilo negro se ve bastante bastante bien la verdad es que me gusta mucho la torerita está muy bien hecha y es una pieza separada al vestido el vestido es en un tono es como un palo de rosa pero tiene unos brillitos acá dorados y está como corrugado está así como como muy 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 como si estuviera arrugado digamos así es es como viene cosido este vestido trae este cinturón que miren qué bonito es como como si fuera de oro pero como trenzado y tiene este efecto como si estuviera un poco gastado de color negro todo está padrísimo la verdad es que el detalle está muy bien hecho trae esta pulsera que es de color rosa y esta otra que es de color dorado la rosa es como si fuera una trenza como si fueran tres trenzas y están hechas en una pulsera entonces todo tiene que ver justamente con el pelo y con las trenzas trae aquí su anillo que pues tiene una forma así como de un pergamino más o menos bueno vamos a continuar con el vestido porque estábamos en eso el vestido es bastante ceñido más o menos como la cadera de ahí se comienza a ampliar y viene con esta falda que tiene este diseño de estas trenzas en dorado y miren brilla bastante está muy bien el efecto aparte del fondo está degradado de lila a morado con estas flores de color rosa que están muy bonitas son como una sakura más o menos trae tul en la parte de abajo para darle como más volumen y trae sus medios de red de color negro las zapatillas están padrísimas de esta muñeca están como muy altas y el tacón simula hacer una torre que tiene ahí una enredadera y también trae ese efecto como si estuvieran como viejas como que tienen hay detalles como en negro la parte en la que se agarra aquí del tobillo también son unas trenzas al igual que el frente y trae estas flores de color blanco que como les digo son como si fueran una sakura más o menos están padrísimos la verdad es que me encantan ahora vamos a ver a poppy ahora vamos con poppy vamos a empezar de la cabeza a los pies esta muñeca trae esta sería más bien como un está simulado como si fuera un pañuelo y que se lo amarran como para que quede como si fueran dos orejitas de color rosa la verdad es que está muy bien hecho obviamente pues es plástico duro pero tiene una forma muy bonita y me gusta bastante esta muñeca trae el cabello corto pero está así como como en capas desiguales digamos porque de un lado trae este cabello que es el mismo tono de de holly que es pelirrojo pero es corto y acá trae como un mechón muy grande de color morado que es más largo entonces me gusta mucho ese detalle porque la hace ver justamente como ella es que es súper súper rebelde le voy a poner su diadema y trae las cejas de color café ella trae muy marcado el maquillaje es en un tono lila y todavía trae arriba otro poquito como un tono lila transparente que la verdad es que la hace ver muy muy bien como muy rocker me gusta muchísimo los labios son en un tono es como un rosa muy oscuro ella trae una diferencia en los aretes por un lado trae unas tijeritas y son plateadas y por el otro lado trae una cadena que va unida a una tijera es decir ella se trae como dos agujeritos entonces está padrísimo eso que que tenga un detalle extra en la parte de arriba esta muñeca de esta muñeca trae este accesorio que es muy bonito que simula ser como como una bufanda muy grande en color plateado y trae acá como una cadenita en color lila una flor acá trae pues en relieve unas tijeras y acá un segurito esta parte se pone y se quita por medio de unos tubitos ahí está es súper fácil de poner y de quitar pero me parece que es un accesorio que se ve muy muy bonito ahora vamos a ver primero el vestido antes que la bolsa esta vez vamos a quitarle la bolsita bueno el vestido es una sola pieza es un corte que se ve bastante simple pero este accesorio hace que realce muchísimo las mangas son también de esta tela transparente pero que tiene simulado aquí como si tuviera una costura en negro la parte de arriba del vestido está más ceñido al cuerpo en este color negro con una línea gruesa de color rosa en medio y el resto pues viene así con este corte como en a trae aquí está este estampado que son unas trenzas con unas tijeras que las tijeras de verdad brillan bastante están muy bien y trae este cinturón que también es como un trenzado como les digo es como el concepto de estas muñecas el anillo que trae es este que son unas tijeritas plateadas y trae esta pulsera que viene emplateado con una una pulsera en lila obviamente trae velcro en la parte de atrás el vestido trae estas medias que están súper bonitas me parecen de las más bonitas de de toda la línea en general que la parte de en medio es de color negro y está así como si fuera de piel desgastada también por la parte de atrás pero es como en medio a los costados trae este detalle que es transparente pero trae como unas líneas en color rosa ese detalle la hace ver muy bonita la verdad es que las medias se ven súper súper bonitas con ese detalle y las botas son estas que están padrísimas en color rosa trae las agujetas pintadas de color negro y los tacones traen unas tijeras ahí como en relieve y son plateados vamos a ver el bolsito que es este que es un bolso negro donde mete pues pues los accesorios para cortar el cabello trae a ver vamos a sacarlo porque está muy chiquito no quiero que se me caiga bueno la bolsita si trae acá estos compartimientos para meter los accesorios trae una alaciadora de color rosa trae este peine en color lila y sus tijeras en color plateado esta fue Poppy aquí tengo ya por fin a Holly y Poppy frente a mí las dos juntas una sobresale el diseño en colores dorado porque ella si está dispuesta a seguir su destino ella si quiere seguir con el destino de su madre mientras que la otra que es Holly es la más pues rebelde por eso se cortó el cabello y ella realmente está buscando como hacer otra cosa aunque realmente todos sabemos que no es tal cual como nos lo presentaron al principio después se va desarrollando más la historia y da un giro bastante bastante inesperado que me parece muy 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 genial ese toque de ese detalle que no conocíamos que me imagino que muchos de ustedes ya saben a qué me refiero porque no todo es lo que aparentan entonces esa parte me gustó muchísimo de la historia que nos sorprendieran con eso que era algo muy diferente y los personajes de verdad tenían de dónde sacarle me encantó que fueran gemelas y que salieran así juntas en este dúo pack que la verdad es que está muy muy bonito a México y si llegaron pero no sé qué pasó en ese momento realmente no sé qué pasó con estas muñecas que me tocó ver que se estuvieron quedando un poquito desde la primera edición después tuvieron una reedición y fue todavía más difícil que salieran pero después tuvieron un gran auge y todo mundo quería ese este dúo pack y ya no lo podía conseguir y ahora pues la verdad es que son también de las más caras de la colección de la línea pero están muy bonitas me parecen increíblemente bien hechas tienen muchísimo detalle este detalle que jueguen tanto con el concepto de las trenzas está muy padre esta como les digo que predomine como el dorado y ella el plateado también le da un toque muy diferente y que obviamente tiene mucho que ver con la historia con la personalidad de cada una eso me parece increíble de verdad es que se esmeraban muchísimo en hacer este tipo de cosas en Ever After High y claramente había mucho mucho más detrás que una simple línea de muñecas de verdad es que valen mucho la pena si pueden tenerlas de verdad no se van a arrepentir están padrísimas estas muñecas también me encantan hay muchas versiones de ellas que me gustan aunque pues siempre sobresalió un poquito más Holly tal vez porque les llamaba más la atención que tenía el cabello largo y pues que no estaba como tan diferente mientras que Poppy con este mechón morado pues me parece que como que algo no funcionaba aparte que trae el cabello corto y luego las muñecas de cabello corto como que por alguna razón no les gustan tanto a mí sí me gusta la verdad es que me gusta tal vez un poquito más porque siempre el maquillaje fue mucho más cargado en Poppy que en Holly entonces esa parte me llama más la atención como que se ve más rockerona más rebelde eso me gusta de ella pero bueno también obviamente Poppy es muy muy bonita me gusta mucho el detalle del cabello largo y todo y en fin esto es lo que hay el día de hoy espero que les haya gustado pónganme aquí en los comentarios qué personaje les gusta más si son más tipo Poppy rebelde o son más tipo Holly que es como más princesa pónganme en los comentarios por favor para que yo pueda saber cuál les gusta más si lo tienen si lo quieren si lo pudieron conseguir en su momento o qué opinan pónganmelo acá se acabó el video de las gemelas la verdad es que son de mis favoritas ya les dije todo en el video pero ponme aquí tu comentario dime qué piensas acerca de estas gemelas en particular si te gustaron si no te gustaron si te gustó la idea que salieran así de dos por uno pues bueno lo que quieras pónmelo aquí en los comentarios dale like al video compártelo estaría padrísimo y por supuesto que debes de suscribirte porque vienen cosas súper padres aquí está el botoncito nada más le das click y activas la campanita de paso que se te resbale el dedo y activas la campanita tengo facebook e instagram y los enlaces directos están en la caja de descripción siempre siempre los vas a encontrar ahí o aparecen por algún lado no sé dónde se aparecen pero el chido es de que te unas a estas redes sociales para que estemos en contacto un poco más directo estoy haciendo unos lives y estaría padrísimo verte por ahí y platicar un ratito como siempre mil gracias a todos todos y cada uno de ustedes a los suscriptores desde siempre desde el inicio a los nuevos suscriptores en serio mil mil gracias sean bienvenidos y espero que te guste el material que está por venir porque en serio está súper padre yo sé que te va a gustar así que esto fue todo tenemos una cita para el próximo video cuídate mucho pórtate bien y pues nada decide qué equipo eres equipo Holly o equipo Poppy cuál de los dos ahora sí fue todo cuídate mucho te veo muy pronto adiós y y y y y y y